El director de la Dijín General Jorge Rodríguez confirmó que ya se emitió la circular amarilla de Interpol como parte de la estrategia de búsqueda del menor desaparecido en Soacha. Tiene notificación amarilla que quiere decir que todas las autoridades policiales del mundo están en labores de búsqueda respecto del menor. Por su parte, el fiscal general encargado Jorge Perdomo expresó que continúan colaborando con las demás autoridades en la búsqueda urgente del pequeño Juan Sebastián, de quien se tienen indicios de que estaría con vida. Hay alguna información que sugeriría que el menor se encuentra todavía con vida. Sin embargo, esa es una información que estamos verificando. Nosotros guardamos las esperanzas de que eso sea así. Para este caso se han asignado los mismos investigadores que trabajaron en el caso de los hermanos Vanegas Grimaldo, asesinados en Florencia.